El Atlético encuentra el reemplazo perfecto de Filipe Luis. El Atlético de Madrid busca un lateral izquierdo para la próxima temporada, en la que el nombre de Filipe Luis parece estar cada vez más lejos del combinado colchonero. Es por ello, que la entidad madrileña ha fijado su mirada en Alex Tellez, del Porto. El jugador tiene 26 años y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, que sería negociable en estos momentos según As. El jugador está en la agenda del club colchonero desde el pasado verano, y es por ese motivo que el club se vería dispuesto a acometer el fichaje en estos momentos. En un principio, iba a ser Jhonny el que cubriría dicho puesto, pero las necesidades de hacer caja para acometer el fichaje de Álvaro Morata obligaron a su vental Wolverhampton. De esta manera, el fichaje de Tellez podría ser una de las prioridades del club de cara al próximo verano, aunque aún no hay oferta en firme por él. Gracias por ver el video, espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.